...de hecho esto no nos corresponde a nosotros, lo hacemos con mucho gusto porque no podemos ser amistos luego a las necesidades que tienen ustedes aquí en el municipio, pero sí sería bueno que sigan ustedes insistiendo en el gobierno del estado para que les manden el tránsito. Ahorita que lo digo, hasta lo felicité. A sus órdenes, por lo pronto vamos a pintar allá también. Como quiera inhibe a la gente que le va, pero sí es bien importante que ustedes juntos como vecinos vayan allá a la dirección de tránsito, yo le comento en torno a nuestro ingeniero Carlos Reyes, pero para que vayan y que se vea por la organización de la comunidad y le pidan que les mande el tránsito a la entrada y a la salida de los policías. ¿Qué demuestran los policías? ¿Por qué? ¿Cómo está ahorita la situación con los niños? ¿Los ven solitos y se los llevan? ¿Qué es lo malo? Pues para que ven rondinos la policía y también tenemos que abandonar. Claro. ¿Sería nuestro? Eso sí nos toca a nosotros y lo hacemos que nos jugaron. Claro que sí, nos encargamos. Claro que sí, cuenten conmigo.